Ya. A ver, arrancamos con la clase, muchachos. Miren, la clase que tenemos el día de hoy es esta. Vamos a compartir la pantalla. Ya. La clase que tenemos para el día de hoy es esta. Profesor, ¿cuál es? La Tierra y sus movimientos, nada más. Ya. Profesor, vamos a verlo. ¿La Tierra tiene movimientos? Sí, claro que sí tiene movimientos. Profesor, ¿por qué? Porque estamos nosotros en un movimiento constante, que es este que ves acá. Ya. Hola, profesor. Ok. Características de la Tierra. Antes de hablar de los movimientos que tiene nuestro planeta, vamos a ver algunas características de nuestro planeta. A ver, a simple vista. A ver, a simple vista, a simple vista. Señor Neymar, ¿qué me puede decir de la Tierra? A ver, sáquele una característica al planeta Tierra, a simple vista, como lo está viendo usted ahora. ¿Una qué, profe? Una característica del planeta Tierra. Mira, así, como lo estás viendo, ¿qué características crees que pueda tener o tiene? Que pueda tener. Claro, ¿qué características? ¿Cómo describes al planeta, nuestro planeta? Al planeta Tierra. Está, no, no está rodando. Está, bueno, algo parecido, ¿no? Está rotando. Excelente. Esa es una característica. Gracias, Neymar. Amy, Camila, otra característica del planeta Tierra. ¿Qué le puedes decir a este planeta? ¿Cómo podría, cómo lo ves? Ya nos dijeron que el señor dice que está rodando, pero no está rodando, está rotando. Está cerca, está cerca. ¿Ya? ¿Tú cómo nos lo describes, Amy? Pues está rotando. ¿Qué le puede dar vueltas cada día? Da vueltas cada día, no cada 24 horas. Santiago Cachay, dígame, señor. Está dando un movimiento entero de rotación. Está dando un movimiento entero de rotación, profesor. Pero otra característica, profesor, mire, fácil, profesor. Es celestito, ¿no? El planeta Tierra tiene 71% de agua y el resto es tierra, ¿no? Dime, Amy, ¿qué pasó? Este, profesor, pues acaso si me voy sin fiega que mi internet se fue porque cada rato se me va el internet. Y si vuelvo a entrar, me deja entrar, por favor. Ok, Amy, no hay problema. Profesor, otra característica, profesor. Aparte, aparte de eso, mire, mire. ¿Qué? Aparte de eso, bueno, 71% agua, el resto es tierra, profesor. ¿Otra característica? Ah, ¿qué forma tiene? Tiene forma de, este, tiene forma redonda, ¿no? Ese se parece a algo esférico, ¿ya? Mira las características de nuestro planeta. Es el quinto planeta más grande del sistema solar. ¿Qué, profesor? ¿La Tierra no es el más grande? No, nosotros somos el quinto lugar en, digamos, en tamaño, ¿ya? Mira, ocupa un tercer lugar de distancia respecto al Sol. Profesor, no entiendo. O sea, el planeta, nuestro planeta Tierra, está en un tercer puesto más cercano al Sol, ¿no? Bueno, sí, su masa, pero la masa de la Tierra no la vamos a ver. Antigüedad. Mira cuánto es la antigüedad de la Tierra. 4.500 millones de años. Bueno, al menos se calcula en esa antigüedad, ¿ya? Y presenta una menor amplitud térmica. Profesor, ¿qué es eso? Una menor temperatura, ¿ya? Ok. Profesor, forma de la Tierra. Mira, tiene una forma esferoidal. Acá la estás viendo. Ojo, no es una esfera perfecta. Ojo, recuerda, nuestro planeta no es una esfera perfecta. Nuestro planeta no es una esfera perfecta. Por eso se le dice que tiene de forma esferoidal. Hay algunos que le llaman un geoide, ¿ya? Dime, Neymar, ¿qué pasó? Profesor, o sea, el planeta tiene movimiento y, o sea, cuando se va acercando al Sol, por eso viene el calor. Bueno, sí, justo vamos a ver ese tema el día de hoy, pero es una buena observación, ¿ya? O sea, mira, forma esferoidal, ¿no? O sea, no es completamente redonda la Tierra. Sácate de la mente que la Tierra es completamente redonda. La Tierra en sí es, mira, más achatada, más achatada acá en los polos. Nuestro planeta es más achatada en los polos y más ancha acá. Esta zona media de la Tierra se llama ecuador terrestre. Nuestro planeta Tierra es más achatada en los polos y más ancha en el ecuador terrestre, ¿ok? Vamos a seguir. Profesor, mire, forma más parecida, un elipsoide. Figura más parecida, figura ideal más parecida, un geoide. ¿No? O sea, más o menos que tiene forma redonda. No es que sea redonda en sí. Ya, vamos a pasar. Profesor, profesor, ya estoy viendo una de las características de nuestro planeta Tierra. Vamos a seguir, profesor. Quiero ver los movimientos de la Tierra. Profesor, la Tierra está así, así como usted me lo está mostrando. O sea, si yo salgo al universo, voy a ver la Tierra así. No. Si tú sales afuera al universo, ¿cómo verías la Tierra? La verías así, inclinada. Profesor, esto de acá, esto que ves acá, esto que ves acá, este palito que ves, es el eje de la Tierra. Ahora, obviamente, la Tierra no está atravesada por un palo. Esto es solo para la representación. ¿No? Lo que quiero mostrarte acá es que la Tierra, y este palo me ayuda, este palo me ayuda para mostrarte que la Tierra realmente está inclinada. Profesor, ¿está inclinada la Tierra? O sea, o sea, o sea, o sea, lo que veo acá es falso. Sí, porque en realidad debería estar un poquito más tirado para la derecha o para la izquierda. Y se vería así. Así se vería la Tierra realmente, ¿ya? Deja, Dayana, marca Cusco, deja, deja de escribir eso, por favor. Ya, este, entonces, la Tierra tiene este, esta inclinación natural. No, ahora vamos a ver los movimientos de la Tierra. Ahora ya sabes cómo está inclinada la Tierra, pero ahora vamos a ver sus movimientos. Mira, los movimientos que describe nuestro planeta son solo dos. Bueno, en realidad son más, pero el día de hoy vamos a ver dos. Ya, uno es el movimiento de rotación y otro es el movimiento de qué? De traslación. Mira, lee esto, por favor. A ver, a ver, a ver. Estimado, ¿quiénes están? ¿Quiénes están? Por favor, cámara. En este salón solo hay una señorita que está excluida de usar cámara. Solo una. El resto tiene que tener su cámara encendida, si no va a ser retirado silenciosamente a sala de espera. Ya. A ver, el señor Adriano Cerbea. Adriano, lee esto, por favor. Presento, profesor. Movimiento. Ok, lee esto. Movimiento que realiza sobre su eje imaginación, digo, en dirección de usted a este sentido antihorario a una velocidad de 28 km y durante 4. Ya. 4. 7. 23. H. 56. Minimo. 4. Ya. Profesor, ¿qué movimiento estoy viendo acá? Lo que tú estás viendo acá es el movimiento de rotación. ¿Cuánto se demora realmente en rotar nuestro planeta? Se demora 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. Es lo que se demora. Pero la gente lo redondea y dice 24 horas. Profesor, mire, nuestro planeta está girando sobre su propio eje. O sea, esto, esto que ves acá, este palito que imaginariamente está atravesando la Tierra. O sea, ese palito que imaginariamente está atravesando la Tierra es el eje terrestre. Claro, es un eje imaginario. O sea, el palito realmente no está ahí. Si no es que lo ponemos ahí para que tú veas que este es el eje de la Tierra. Profesor, una pregunta. Si la Tierra, mire, mire, profesor, mire, si la Tierra está girando a una velocidad de 28 km por minuto. Profesor, ¿por qué yo no salgo disparado? O sea, ¿por qué yo no estoy golpeándome ahorita contra las paredes? No estoy volando. No sé, porque mire, la Tierra está girando. ¿No? ¿Y por qué yo estoy quieto, profesor? Yo no siento que la Tierra gire. Voy a dejar esa pregunta en el aire. Voy a dejar esa pregunta en el aire y voy a ir a preguntar. A ver. Señor Arjen Robben, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene la mano alzada? Corre, corre. Víjale bien. Profesor, yo quería leer. Porque levanté mi mano. Yo quería leer. Ah, ya. Baja la manito, por favor. Señor Joshua Velásquez, ¿qué pasó? ¿Por qué está la mano alzada? Yo también quería leerlo, profesor. Ah, ya. Baje la mano, baje la mano. Isaac García, ¿alguna pregunta o también usted quería leer? Yo también quiero leer. Ya, ok. No se preocupe. Más adelante, aún hay bastante. Baje la manito. A ver, profesor, ya. Entonces, yo entiendo que la Tierra está girando. O sea, yo entiendo que la Tierra gira, profesor. Pero ¿por qué yo no lo siento, profesor? Ya, tú no lo sientes porque tú estás atado a la Tierra. Profesor, ¿cómo que estoy atado? Sí, estás atado a la Tierra. Mira, 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 mira. Vamos a demostrarte que sí estás atado a la Tierra. A ver. Yo tengo, yo tengo, mira, en la mano tengo, o tengo esta cosita. Mira, esta cosita es un resaltador. ¿Y sabe por qué estás atado a la Tierra? Porque mira, yo agarro este resaltador, lo suelto y se cae. Profesor, ¿pero por qué se cae? Se cae porque hay algo que se llama fuerza de gravedad. Eso es lo que nos tiene amarrados acá a la Tierra. La fuerza de gravedad es algo que nos tiene amarrados a la Tierra. Si no existiera la fuerza de gravedad, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría con tu cuerpito? Si no existiera la fuerza de gravedad, el movimiento de la Tierra, el... Dime. Podríamos estar más alto. Puede ser, puede ser. Es una posibilidad. Podríamos tocar. Profesor, también no podríamos respirar. No puede ser, porque no tendríamos atmósfera. Ya, bueno. Silencio, silencio, muchachos. Mire, si no tuviéramos fuerza de gravedad, nosotros, nosotros ahorita, estaríamos saliendo disparados del planeta Tierra. Porque mira, el planeta Tierra tiene un movimiento. Pero, profesor, ya, existe la fuerza de gravedad. Pero, profesor, le juro que yo no siento que me estoy moviendo. Bueno, es lo mismo a este ejemplo. Tú no sientes que te mueves cuando vas dentro de un bus o dentro de un tren. El que se mueve, en realidad, es el tren, no tú. Pero a ti te lleva. Si tú saltas dentro del tren, vas a caer dentro del tren. Pero si tú saltas del tren para afuera, pues te vas a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque el tren tiene una fuerza de movimiento. Tú no lo notas mucho. Tú no lo notas mucho. ¿Por qué? Porque tú estás dentro del tren. Solo por eso no lo notas mucho. ¿Y por qué no notas acá la fuerza de movimiento? O mejor dicho, la rotación de la Tierra. ¿Por qué no lo notas? Precisamente porque estás dentro de la Tierra y porque estás sujeto a la fuerza de gravedad. Por eso es que no lo notas. Ya, vamos a pasar. Profesor, vamos a ver los movimientos de la Tierra. Ya vimos un poco del movimiento de rotación. Lo has visto hace poco. Ahora vamos a ver algo sobre el movimiento de traslación. Profesor, el movimiento de traslación, mire, describe una órbita elíptica. Profesor, ¿qué es una órbita elíptica? Ahorita lo vamos a ver. Ya, vamos a dejar esto. Vamos a irnos acá arriba. Ahorita vamos a tocar esto, pero todavía no. Bueno, característica del planeta Tierra es un repaso. Mira, ya lo vimos. Es el quinto planeta más grande. Ocupa el tercer lugar de distancia respecto al Sol. La longitud del planeta o la antigüedad del planeta es tanto. Ya, ahora sí. Movimiento de rotación. ¿Qué nos da el movimiento de rotación? Mira, mira, mira. Por ahí, alguien dijo, dime Esteban, ¿qué pasó? Profesor, ¿qué nos da el movimiento de rotación? Mira, mira. Sucesión de días y noches. Esto es lo más importante o es el efecto más importante que nos da el movimiento de rotación. Otro efecto importante del movimiento de rotación. Achatamiento en los polos y ensanchamiento del Ecuador. Profesor, no entiendo esto. El achatamiento de los polos y el ensanchamiento del Ecuador. Quiero que veas esto. El propio movimiento de rotación, o sea, esto que estás viendo que pasa acá, ¿hace qué? ¿Qué hace? Que se achaten los polos. Se achata el polo norte, se achata el polo sur. Y mira, 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 mira. ¿Qué se va a ensanchar? Se va a ensanchar esto de acá. El Ecuador terrestre. Esta zona de acá, la zona media de la Tierra, a la zona media de la Tierra, se le llama Ecuador terrestre. ¿Qué hace que la Tierra sea achatada en los polos y ancha en el Ecuador? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ese movimiento... Ya está. Ese movimiento que hace que la Tierra se achate en los polos y se ensanche acá en el Ecuador terrestre, ese movimiento es el movimiento de rotación. Vamos a seguir. Mira, movimiento de rotación. Acá, acá. Estamos acá. Ya. Movimiento de rotación. Determina los puntos cardinales. O sea, si no hubiéramos, o si no tuviéramos el movimiento de rotación, no hubiera el llamado norte, oeste, este y sur. Desviación de los cuerpos en caída libre hacia el este. Profesor, no entiendo. Mira, si tú te subes... Eso no es parte de esta clase de allá. Ya. Si tú te subes a un edificio, imaginemos de 20 pisos, imaginemos, tú te subes a un edificio de 20 pisos y tú sueltas una piedrita, la piedrita, mira, 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 quiero que veas mi cursor, quiero que veas mi cursor, ya, quiero que veas la flechita. Si tú te subes a un edificio de 20 pisos y sueltas una piedrita, mira, la piedrita no va a caer así, no va a caer en línea recta, no va a caer, no va a caer en línea recta. Profesor, ¿cómo va a caer la piedrita? La piedrita va a caer así, va a caer con una leve desviación, una leve desviación hacia el este. Profesor, ¿por qué va a caer con una leve desviación hacia el este? ¿Por qué? Porque, porque la Tierra gira, la Tierra está rotando sobre su propio eje, y como la Tierra, mira, 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 quiero que veas de nuevo esto, y como la Tierra está rotando, mira, está rotando sobre su propio eje, como la Tierra está rotando sobre su propio eje, todos los cuerpos soltados van a caer así, con una leve, ¿qué? Con una leve desviación hacia el este, hacia la mano derecha, ya, en vez de caer en línea recta, van a caer así, ya, vamos a pasar. Desviación de los vientos y las corrientes marinas, profesor, no me diga, ¿también se desvían los vientos y también se desvían las corrientes marinas? Sí, todo eso por el movimiento de qué, de rotación. Profesor, movimiento de traslación, ¿cómo es la órbita? Es una órbita elíptica. El movimiento de traslación, ¿lo damos en torno a quién? Lo damos en torno al Sol. En el movimiento de traslación, nosotros ya estamos girando en torno al Sol, ya. Profesor, ¿cuánto recorremos en el movimiento de traslación? 930 millones de kilómetros. Profesor, ¿la Tierra cuánta velocidad va? ¿A cuánta velocidad está girando alrededor del Sol? La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Ya, profesor, ¿cuánto tiempo dura en que la Tierra le dé la vuelta al Sol? Dura 365 días, con 5 horas, con 48 minutos y 45 segundos. Ya, distancia promedio, ¿cuánto estamos, este... ¿a cuánto estamos, digamos, de lejanía del Sol? En 150 millones de kilómetros en unidades astronómicas. Profesor, ¿hay periodos en que la Tierra se acerca y hay periodos en que la Tierra se aleja del Sol? Sí. Cuando nos alejamos, estamos en lo que podríamos decir invierno. Estamos a 152 millones de kilómetros del Sol. Y cuando nos acercamos al Sol, podríamos decir que estamos en verano. Estamos en 148 millones... Estamos solo a 148 millones de kilómetros del Sol. ¿Ya? Profesor, quiero ver estos movimientos. Quiero ver el movimiento de la Tierra. Ya, lo que tú estás viendo acá son otros movimientos. Mira, acá la Tierra se comporta de... Tiene un movimiento, un movimiento diferente. ¿Ya? Este es el movimiento de precesión de la Tierra. Cuando la Tierra gira así, así como estás viendo acá, se llama movimiento de precesión. No, profesor, ¿me va a enseñar el movimiento de precesión? No, no te voy a enseñar el movimiento de precesión. No es para esta clase. ¿Ya? Pero de todas maneras, quería que lo vieras. Profesor, estamos girando entonces sobre nuestro propio eje. Y también estábamos girando así. Esto lo que estás viendo acá, lo que estás viendo acá, es el movimiento de traslación. ¿No? Es una órbita elíptica. Mira, profesor, ¿por qué es una órbita elíptica? ¿Por qué? Mira, mira, mira. Porque la Tierra siempre llega a cerrar su giro. Por eso es una órbita elíptica. Profesor, mire, cuando estamos, mire, mire, mire acá. Estamos más cerca del Sol. Acá, cuando estamos más cerca del Sol, ¿cómo se le llama, profesor? Acá se le llama, cuando estamos más cerca del Sol, ¿ya? Se le llama perihelio. Cuando estamos más lejos del Sol, se le llama afelio. ¿Ya? Vamos a seguir. Profesor, efectos del movimiento de traslación. El movimiento de traslación tiene efectos. Claro que sí, tiene consecuencias. Así como, voy a retroceder. Así como cuando la Tierra gira sobre su propio eje, o sea, cuando la Tierra rota, ¿no? Nos da consecuencias, que son las que tienes acá. ¿Ya? Nos da estas consecuencias. Así cuando la Tierra rota, también nos va a dar consecuencias cuando la Tierra gira alrededor del Sol. El giro alrededor del Sol, ¿qué nos va a dar? El cambio al parente del tamaño del Sol, ¿no? Después, nos va a dar la existencia de zonas térmicas. Profesor, ¿cómo que zonas térmicas? No lo entiendo. Esta partecita de acá te la voy a explicar con una diapositiva más adelante, mediante una foto, mejor dicho. ¿Ya? Nos da la formación del Día Artificial. Profesor, ¿qué es el Día Artificial? Mira, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, así como lo estás viendo acá, ¿no? Vas a poder, bueno, si tú vives muy cerca al Polo Norte o muy cerca al Polo Sur, vas a tener, mientras más cerca vivas al Polo Norte, o sea acá, mientras más cerca vivas al Polo Sur, o sea acá, vas a tener seis meses de día y seis meses de noche, tanto acá en el Norte como en el Sur. ¿Por qué se da esto? Por el efecto de traslación. Profesor, ¿y esto solo ocurre cerca, en los lugares cerca a los polos, o sea, cerca al Polo Norte y cerca al Polo Sur? Sí. Esto solo ocurre en lugares cerca a los polos, cerca al Polo Norte y cerca al Polo Sur. El efecto o la formación del Día Artificial. Seis meses de día y seis meses de noche. Solo se da, escúchame, solo se da en lugares ubicados en el Polo Norte, o cerca al Polo Norte y cerca al Polo Sur. ¿Ya? Después, ¿qué nos da el movimiento de traslación? Mira, nos da el surgimiento de estaciones. Profesor, estaciones, verano, invierno, otoño, primavera, sí. Y nos da el cambio del aspecto de la bóveda celeste. Profesor, ¿por qué? ¿Qué es esto del cambio del aspecto de la bóveda celeste? No entiendo. Mira, al estar rotando, o mejor dicho, al estar trasladándonos alrededor del Sol, la Tierra, el del cielo de la Tierra, van a aparecer diversas estrellas. ¿Por qué? Porque la Tierra va a estar girando alrededor del Sol y eso le va a dar una visión de diversas estrellas del universo, ¿no? Va a haber diversos aspectos del universo, diversas estrellas del universo. A eso se refiere con cambio de aspecto de la bóveda celeste. Dime. O sea, ¿que en esa hora va a ser de noche? No te entiendo. A ver, ¿a qué te refieres de todo esto? ¿A qué te refieres exactamente? De todos estos efectos. ¿Cuándo se ven las estrellas? Ah, ya. Es que cuando se ven las estrellas, muchachos, las estrellas, bueno, obviamente las estrellas se ven de noche. Eso no es preguntado. Pero cuando yo me refiero al cambio del aspecto de la bóveda celeste, me refiero a que, mira, 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 quiero que veas este GIF. La Tierra está girando. Y el solo hecho de que la Tierra esté trasladándose alrededor del Sol, que le está dando las vueltas al Sol, va a hacer que nosotros, durante la noche, veamos, mira, diferentes puntos del universo. Es decir, vamos a ver diferentes tipos de qué? De estrellas. ¿Por qué? Porque la Tierra gira alrededor del Sol. Y cuando gira alrededor del Sol, vamos a ver diferentes partes o diferentes estrellas en todo el año. ¿Ya? Vamos a seguir. ¿Qué nos da el movimiento de traslación? Mira. Nos da... ¿Nos da qué? Las estaciones. ¿Qué son las estaciones? Por favor, lee esta parte, estimado... Argen, lee esta parte. Las estaciones. ¿Argen se encuentra? No está. Isaac García Palomares, hijito, lee esta parte. Las estaciones. Se llaman así a cada uno de los periodos en que se divide el año original. Se llamando Cambios de Temperatura e Iluminación Causa. Ok. Muchas gracias. A ver, este... A ver, vamos a ver qué causan las estaciones. Joshua, por favor, lee la primera. La primera, la primera. Sí, una de las causas de las estaciones. Léela. Efectos del movimiento de traslación. No, 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 Joshua. Acá, acá, acá abajo, Joshua. Ah, ¿de qué causas? Sí. La forma... La forma... Esférica de la Tierra. El movimiento de traslación. La inclinación de el eje terrestre. El paralelismo de los rayos solares. El ángulo... El ángulo de incidencia de los rayos solares. Ya, muchas gracias. Lo voy a proceder a explicar. Profesor, ¿cómo es la forma esférica de la Tierra? El hecho de que la Tierra sea media redondita, media esférica. Ahí te vas a ver cuando vaya mañana. Ah, no, pasó mañana. Ahí te vas a ver con tu vida. Amy, ¿quién habló Axel Faratirado? Fue Axel, ¿verdad? ¿Te siento, profesor? Sí. Sí. Axel, ¿qué has dicho, Axel, hace un momento? No, mi hermano está cogiendo su celular y mi mamá me ha dicho que le hable. Pero no tienes que hablar así, Axel. Ya estás con el micro abierto. ¿Qué? A ver, ¿dónde estás? Vamos a agarrar un momento. ¿Estás debajo de Axel? Axel, por ese vocabulario, por ese vocabulario, Axel, te voy a retirar esta clase. Ya está, ya. Se acabó. No podemos tolerar eso. A ver. Sí, 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 no te preocupes. A ver, este, sigamos, sigamos. Causas. Causas de las estaciones. Mira, ¿por qué tenemos invierno, verano, otoño o primavera? Por la forma esférica de la Tierra. O sea, tan solo que la Tierra sea redonda ya es una causa para tener estaciones. Otro, el movimiento de traslación. ¿Qué, profesor? Por ese movimiento que ejecutamos en torno al Sol también surgen las estaciones. Sí, por la inclinación del eje terrestre. Profesor, ¿cómo que inclinación? Recuerda que la Tierra está inclinada, ¿no? Y también tenemos las estaciones por esto. ¿Qué es esto? Esto es las últimas dos causas. El paralelismo de los rayos solares y la incidencia de los rayos solares. ¿Qué me quiere decir esas dos últimas causas? Que no las entiendo muy bien. Te las resumo, te las pongo en sencillo. Las dos últimas causas que vimos por las cuales surgen las estaciones es básicamente, ¿no? ¿Cómo le llega el solcito? ¿Cómo le llega la energía del Sol a la Tierra? ¿Y cómo le llega? La energía del Sol a la Tierra le llega acá, de costadito. Le llega acá. En toda esta zona que ves acá, toda esta zona que yo le digo línea ecuatorial, en toda esta zona que yo voy a llamar Ecuador terrestre, el Sol le da el calorcito a la Tierra. Ahora, eso, esta zona en la cual el Sol le da el calorcito a la Tierra se llama ecuador terrestre. Y esta manera en la que caen los rayos solares le podríamos llamar incidencia de los rayos solares sobre la Tierra. ¿Ya? A ver, profesor, causas de las estaciones. Acá están para que le den un repaso. Profesor, cuando nosotros giramos en torno al Sol, quiero ver, profesor, cómo más o menos estamos girando. Bueno, esto es sencillo. Quiero que prestes atención acá. Mira, acá tenemos invierno, primavera, verano y otoño. ¿No? Mira, verano. Tenemos acá, verano. El verano va a disfrutarlo estas personas. ¿No, profesor? ¿Qué personas están acá disfrutando el verano? Acá están, mire, mire. Esta parte de acá es Europa. Y toda esta parte de acá es África. Y esta parte de acá, esta partecita de acá, es Oriente Medio, donde están los musulmanes. ¿Ya? Toda esta zona de acá, Europa, África y Oriente Medio, va a disfrutar de qué? Va a disfrutar del veranito el 21 de diciembre. ¿No? Bueno, también nosotros, también nosotros, también América, por si acaso. También América estamos disfrutando del verano a partir del 21 de diciembre en adelante. Y toda esta zona de acá, o sea, Asia, el continente asiático, va a estar en invierno. Bueno, profesor, primavera. ¿Quiénes están en primavera? El 21 de marzo, ¿no? Este, empieza la, 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 perdón. ¿Quiénes están en otoño, profesor? El 21 de marzo ya toda esta gente, ¿no? África, una partecita de Asia, Europa, ya están en otoño. ¿No? Mire, profesor, acá. Verano, ¿quiénes están en verano el 21 de junio? Vamos a ver, profesor, vaya a los servicios. El 21 de junio ya están en verano los señores de Oriente Medio. Mira, parte de Asia también está en verano. Ya, profesor, el resto, el resto, o sea, nosotros, Europa, África y América, nosotros ahora, ¿cómo estamos? Estamos en invierno. Mira, también acá están en invierno. También en la imagen están en invierno. Profesor, equinoccio. Profesor, perdón. Acá, primavera. ¿A partir de cuándo? A partir del 23 de septiembre. Mira, 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 mira. Todavía no estamos en primavera. Nosotros nos encontramos acá, en esta fase más o menos. Estamos en julio. Estamos en medio proceso. Estaríamos por acá ahorita. No, estaríamos por acá. Estamos ahorita nosotros en invierno. ¿Por qué? Porque ya también, ya pasamos junio. A ver, ¿qué tenemos acá? Vaya a los servicios. Ya, vamos a seguir. Profesor, ¿qué es esto? A esto es lo que me refería cuando te hablaba de zonas térmicas de la Tierra. ¿No? En profesor, ¿esto es zonas térmicas de la Tierra? Sí, estas son las zonas térmicas de la Tierra. Profesor, pero, pero, ¿por qué se dan las zonas térmicas de la Tierra? No entiendo. Quiero que veas esto. Para que tú entiendas este mapita o esa cosa que viste, ya, quiero que veas esto. Un momento. Quiero que veas esto de acá. Profesor, ¿puedo ir a los servicios? Vaya a los servicios. Yo te había dicho que la Tierra, nuestro planeta Tierra, recibe la mayor parte de luz solar acá en el ecuador terrestre. En toda la zona media. Toda la zona media de la Tierra se ve afectada por la luz del Sol, por la energía solar. Haciendo que se caliente más esta zona. Solo guarda eso, solo guarda eso en tu cerebro ahora. Nada más nos interesa eso. Quédate con eso. Toda esta zona de acá es el ecuador terrestre. Toda la zona media de la Tierra es el ecuador terrestre. Que recibe bastante luz o bastante energía del Sol. Dime, Amy, ¿qué pasó? Bueno, yo solo quería preguntar que antes de entrar, recuerda que entramos todos. ¿Ahí tomo asistencia? No, voy a tomar asistencia al final, Gina. Ah, ya. Ya. Ya, a ver, chicos. Por lo pronto, toda esta zona media de la Tierra recibe más calor que las otras zonas. Y como toda la zona media de la Tierra, que le vamos a llamar ecuador terrestre, toda esta zona le vamos a llamar ecuador terrestre, como toda esta zona recibe más calor, ya, es lógico que, mira, en un mapa de calor es lógico que toda esta zona se vea más calurosa. Esta zona de acá es la más calurosa. Estas zonas de acá, que están medio de color, medio celestón, medio celeste y verde, estas zonas de acá son las zonas templadas de la Tierra. Y las zonas del polo norte y polo sur son las zonas más frías. Lo que estás viendo acá es un mapa de calor de la Tierra. Es un mapa térmico de la Tierra, que te dice dónde está más caliente y dónde está más frío. O, ojo, este, obviamente va a estar más caliente acá, en la zona térmica, en el ecuador terrestre, donde es, donde es, este, donde la Tierra recibe mayor cantidad de luz solar, ¿ya? A ver, hasta acá, ¿hay alguna duda, una pregunta, alguna consulta, muchachos? Sí, profesor, otra vez vamos a llegar tarde como siempre. ¿Otra vez qué? Otra vez vamos a estar tarde como siempre, solo... Ya se me olvidó. Víjito, del tema, del tema. Hace la mano a los que tengan alguna pregunta del tema, para, si no, poder avanzar su hojita. Hola, profesor, profesor, yo no encuentro... Alce la mano. Belén, dime, ¿cuál es tu pregunta, Belén? Donde lleva más, más, este, más sol a la Tierra, en el centro de la Tierra, ¿ese es el desierto? Porque hace mucho calor. No, no es tanto el desierto. Mira, acá, la, donde llega, donde llega la mayor cantidad de luz solar, es en la zona media de la Tierra. Y en la zona media de la Tierra, mira, voy a ponerte este mapa. Acá, esta es la zona media de la Tierra. Acá, acá, este es el Ecuador terrestre. Y mira, acá, esto es Centroamérica, hijita. Acá está Panamá, Nicaragua, ¿no? Acá no hay desiertos. Acá está Perú también. En Perú, bueno, sí, en Perú tenemos un desierto, o mejor dicho, tenemos varios desiertos, pero no todo el Perú es desértico, ¿no? Solo que recibimos más calor, eso es verdad, recibimos un poquito más de calor, pero no significa que hayan desiertos, o abunden los desiertos. ¿Ya, Belén? A ver, Amy, dime, ¿qué pasó? Ah, le quiero decir si vamos a avanzar la ficha. Sí, vamos a avanzar la ficha. Joshua, dime, ¿qué pasó, Joshua? Profesor, dime. Yo no encuentro la ficha, yo no puedo encontrar Saturno, Urano y Neptuno. Me falta Saturno, no está Saturno. Sí, después vamos a ver eso, ¿ya? Todavía yo me refiero a preguntas sobre la clase, sobre la clase. A ver, Arjen, Robén, dime, Arjen, ¿qué pasó? Arjen, dime, ¿qué dudas tienes, Arjen? No hay, ya. A ver, vamos a seguir, ya. Vamos a seguir, no te he escuchado nada. A ver, vamos a... Profesor, disculpe, ¿cuánto podemos... ¿Cómo cuántos kilómetros podemos caminar con carro hasta para llegar al sol? Este, tendrías que caminar ciento... O tendrías que recorrer en carritos ciento cincuenta y dos millones de kilómetros en unidades astronómicas, hijo. Cosa que, este... Cosa que es imposible, ¿ya? Porque en carro o caminando no se puede. Profesor, eso es imposible. No puedes caminar en el sol. Porque te puedes quemar. Profesor, te puedes quemar. Igual necesitarás agua. Silencio, muchachos. Vamos a hacer la ficha. Ya voy a descargar y vamos a hacer la ficha. Guarda el silencio, por favor. Acá dice en el chat, dice... Tío, profesor, dice... Ya está. No, no sé qué es porque no tienen agua. A ver, presta atención, presta atención. Vamos a hacer tu ficha, ¿ya? Dibujar. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Están viendo la ficha? Sí, ¿no? Sí. Excelente, chicos. Ya, a ver, guarden silencio, por favor. Sí, vamos a desactivar el chat. A ver, movimientos de la tierra. Son dos. Silencio, por favor, que yo voy a preguntar. ¿Ya? Yo voy a preguntar. A ver, Kaori, seguí. Dime un movimiento de la tierra. Kaori, uno. Kaori, no te escucho. A ver, déjame acordarme un ratito. A ver, Esteban, un movimiento de la tierra. Solo uno. Un, 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 un movimiento de tierra. Sí, un movimiento. A ver, un movimiento de la tierra es este. Voy a, voy a poner acá. Uno empieza con la T. Y otro empieza con la R. Ya, profesor. Dime. La traslación. Excelente, traslación. Traslación. El otro movimiento, ¿cuál es, profesor? El otro movimiento, ¿cuál es? El otro movimiento, profesor. Rotación. 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 Pero, 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 pero. Rotación, profesor. Pero, 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 pero. Me han interrumpido a mi amigo Esteban. Profesor, en grabación. Rotación. ¿El otro? Profesor, la izquierda. A ver. Silencio, silencio a todos. Silencio a todos. El izquierdo dice grabación. Hijita, silencio, por favor. Dice rotación y dice traslación. Rotación y traslación. A ver, vamos a llenar, voy a preguntar acá uno por uno, ¿ya? Ahora están hablando los niños, me están interrumpiendo. Que empiece con la O, ¿cuál sería? Otoño. Otoño, excelente, gracias. No siga, ahí no más que ese, ¿ya? Baje la mano también. Pero profesor, ¿qué es ahí? Traslación, porque acá la R se ve diferente, no veo. Los movimientos de la Tierra son dos, rotación y traslación. ¿Ya? A ver, sigamos. Valesca Toledo, una estación de la Tierra, que empiece con P. Primavera. Excelente, ¿ya? Primavera, ¿no? Vamos a mover. Pero, 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 profesor. Profe, ¿qué significa ahí donde puso I y V? Primavera. ¿Ya? Profe, a mí me gustaría saber qué puso V y I. Silencio, 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 por favor, presten atención, estamos desarrollando su hojita, todavía no acabamos, presten atención. Pero, 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 puede, 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 puede escribir las respuestas en el chat, es que, es que, es que la letra se ve diferente, que no tiene la letra. Se ve y. Ya, 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 hijito, ya, hijito, un momento, ya, vamos a escribir también las respuestas, ya, no te preocupes, a ver, sigamos, señorita Belén Lozano a la Portilla, una estación que empiece con I. Invierno, invierno, profesor. Invierno, Neymar, Quispe, una estación que empiece con la B, o la V. La segunda, la tercera, la tercera, dice. Hijita, por favor, hijita, por favor, silencio, silencio, estamos, silencio, estamos preguntando a su compañero, ahorita lo vamos a escribir en el chat, lo estamos diciendo bien claro. Neymar Quispe, hijito, silencio, por favor, está, respete el turno de tu compañero. Neymar, dime, una estación que empiece con V. Verano, profesor. Excelente, ya, ahora vamos a escribirlo en el chat. Pero, 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 pero es una pregunta, cuando, 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 cuando levanta la mano de, 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 se te ve el audio para que no aprenda y está diciendo la respuesta. Profe, ¿dónde está, dónde está la P, es primavera? Sí, voy a escribirlo ahorita, ¿ya? Profe, yo le he puesto ordenado. Profe, yo le he puesto ordenado. Pero, 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 profesor, ¿dónde veo copiar? Es que, es que como no se ve la letra, se ve esto. Ahí, profesor, 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 ¿dónde lo entiende? Ya está, ya. Vean, vean, vean el chat, lo he escrito en el chat, lo he dicho, he dicho que iba a escribir en el chat y ya he escrito en el chat. Sí, y, 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 y para hacer, para hacer, para hacer lo que dice, preenme, ay, no entiendo. A ver, silencio, 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 por favor. Ya está escrito en el chat, ya está escrito en el chat, ya, a ver, vámonos a esto. complete el nombre de los planetas respetando su ubicación respecto al sol y luego resuelva el crucigrama profesor, ¿cómo que planeta respecto al sol? a ver el que está más cerca, profesor un momento, un momento, un momento un momento un momento un momento un momento, chicos antes de poder resolver esto, vamos a pasar lista porque creo que me voy a quedar corto de tiempo, si no ya, presten atención, voy a pasar lista por favor, presten mucha atención a ver, Adriano Acosta Rafael Adriano Acosta Rafael caori seguí la rieta presente presente profesor sayumi guánu covenancio presente profesor ok neymar presente profesor escarle rondón almeida valentina castro centeno michael condeso rosales axel sting no tiene audio michael no tiene audio ah ya samir geico navarro darlin carguaric cre ugarte presente profesor también profesor gracias josef cervera reina presente profesor adrián jaramillo rodríguez alexia navarrete luyo presente argen rupa y pismo pablo sánchez benavides presente aquí estoy presente axel tirado cajuzol profe tú me votaste ah el señor axel porque se comportó mal adrián toledo romero valesca valesca toledo yuricasa el sensor no se entendía señor silencio por favor señor a ver adrián toledo romero presente profesor ya valesca toledo yuricasa presente profesor carlos cabanillas pardo presente profesor santiago cachay orbegoso presente profesor alexis cárdenas aquituari presente profesor lucio garcía laureano presente profesor isa garcía palomares presente profesor belén lozano laportilla fabián salazar jaimes sí profesor sí profesor ya está a keiri surco córdoba víctor ascar 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 sabera luciana mamá nizabaleta dayana dayana marca cusco presencia presencia profesor joshuan gerard velásquez magino presencia profesor ya matos cristel altamirano bueno no se le ha permitido la entrada por pena ya a ver este chicos a continuación mis anas encuentra sí sí profesor ya mis el video la cámara sí quería comunicarles algo chicos discúlpenme que la cámara no sé está un poco mal no lo puedo configurar bien pero así me escuchan ya entonces tres recomendaciones chicos uno que el día 19 comienzan ya las clases los exámenes ya que es importante y luego el dos que ya van a salir de vacaciones y se van a ir dos semanas de vacaciones ya lo cual es importante también saber desde que a partir de lunes ya tiene que estar enviando sus videos de los temas que han avanzado con los con el profesor sería del tema del 1 al 5 es lo que han avanzado profesor hemos avanzado hemos avanzado ahora ya del 5 al 8 del 5 al 8 correcto entonces mis anas ¿no puede repetir un favorcito? es que no la escucho mi internet está mal ya uno de que ya el día lunes comienzan los exámenes lo cual dos van a salir de vacaciones dos semanas y el tres que tienen que enviar sus videos de los temas que ya han avanzado del 5 al 8 en cada curso y lo más importante hacerles recordar a sus papitos que el día lunes van a ingresar con voucher el alumno que pagó ingresa con su voucher y el profesor va a preguntar si ya cancelaron igual ellos ya van a tener una lista cualquier inconveniente que puedan tener el papito tal vez no pueda pagar el lunes y no lo va a pagar el martes hacerlo saber al tutor y también a mi persona a mi sana ni sabes que mi mamá no va a poder pagar el lunes pero el martes a primera hora lo está cancelando entonces todo eso hacerlo saber para que no se puedan perder el examen del día lunes buenas soy una mamá de acá de cabanilla mira yo ya he pagado el mes de julio muy adelantado he pagado su bono de ustedes y hasta ahorita no me dan mi recibo si por A o B me cobran a mi la mensualidad yo como confirmo de que yo ya he pagado si ustedes no me manden mi recibo ya eso mamita si por interno creo que si me lo mencionó y ya lo había hablado acerca con Miss Yossi para que le manden su recibo porque ella es la que está más cercana a la institución la cual está manejando los recibos igual cualquier cosita que van a ingresar es con el voucher que han depositado igual se le va a mandar su recibo pero por favor le pediría que hoy el día de hoy nos tenga paciencia para poder ya de una vez solucionar eso ya no se preocupe igual me manda un mensaje al interno para nuevamente hacerme recordar que tengo que avisarle a Miss Yossi lo cual ya lo hice pero tal vez este por algunos inconvenientes ok entonces chicos les les deseo que les vaya muy bien en esta semana de exámenes pónganse a estudiar a full sábado y domingo porque van a tener dos semanas de vacaciones de poder ver la tele tarde tal vez de hacer muchas actividades que en la semana no han podido hacer entonces mi sana mi sana mi sana el día que terminamos todos los exámenes vamos a estar libres dos semanas dos semanas correcto dos semanas dos semanas serían dos lunes ajá y los chicos que no salen bien que no han estudiado que no han presentado videos de sus cuadernos entonces en vez de tener vacaciones se le van a pasar estudiando porque los profesores le van a dar un balotario para volver a tomarles el examen así que por favor pongan su empeño estudien cualquier cosita siempre pregúntenle al profesor y chicos les deseo todo lo mejor en esta semana y por favor no olvidar lo importante que es presentar sus cuadernos y el día lunes entrar con sus vouchers hacerles recordar a sus papitos una pregunta sí este ¿y qué pasa si en el examen solo nos equivocamos en una pregunta nada más? ¿igual se debe tomar? no porque dependiendo de la nota que le saque el profesor ay ya mis vacaciones son desde el 23 hasta el 9 así es mamita ¿me puede repetirlo por favor? las vacaciones desde el 23 hasta el 9 ya entonces chicos eso sería todo nada más hacerles recordar ¿hasta cuándo hasta cuándo las vacaciones ¿hasta cuándo? del 23 al 9 dos semanas de vacaciones ¿me puede dar su número por favor? ¿cómo? su número mi número ya ahí les brindo mi número a ver apunten rapidito porque el profesor tiene que seguir su clase 9 yo tengo su número 9 9 1 8 48 0 75 ya tengo el número ya otro ¿me puede escribir en el chat? sí, sí nos pueden escribir ya chicos nos vemos a ver alumnos ya profesor la miss ya se retiró ya la miss ya se retiró a ver este bueno chicos si han escuchado ello por favor tienen que estar atentos a lo que el tercero es tierra el tercero es tierra el tercero es tierra el tercero es tierra hijitos tranquilos tranquilo el tercero es tierra tranquilo tranquilo el tercero es tierra el hijo Isaac ya mercurio profesor a ver a ver a ver ya este guardemos silencio vamos a terminar esto pero como no nos va a faltar tiempo ya nos va a faltar tiempo voy a colocar voy a colocar los planetas en orden de una manera rápida y directa pero en el en lo que vendría a ser este el chat ya en el chat lo voy a colocar de una manera rápida ya a ver profesor lo otro va a quedar para nosotros profesor el segundo es nada una pregunta dime hijito profesor una pregunta va a hablar Valentina profesor una pregunta y que debemos hacer donde dice completa correctamente las oraciones con los siguientes con las siguientes palabras ya eso déjenlo ahí déjenlo eso no lo hagan lo vamos a hacer ya después ya déjenme déjenme terminar de completar el orden de este el orden de los planetas para que ustedes puedan colocarlos ya profesor profesor ay es que el mercurio es y hasta y nomás me cansa no hasta o si profe yo también me estaba preguntando ya chicos profe por ahora ya profe se salieron muchos un momento como como la profesor el octavo planeta es metuna porque está muy lejos del sol lo voy a tomar en la captura un profe dice se ayunto se ayunto debería decir saturno 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 debería decir ya saturno ok profe saturno debe decir profesor como ponemos mercurio pero si esas están ahí como no ponemos mercurio a ver primero mercurio luego venus segundo lugar venus luego la tierra luego marte luego júpiter luego saturno urano y finalmente neptuno chicos la una es mercurio pero no no tenemos más espacio si si es un problema un problema es este un pequeño problema agrégale un cuadrito más nada más a ver chicos ahí lo dejamos ahí lo dejamos Plutón no es considerado un planeta Plutón no es considerado Plutón no es considerado un planeta ya a ver chicos ahí lo dejamos ahí lo dejamos ya estamos sobrepasados con la hora no lleguen tarde a su próxima clase como un planeta enano sí pero ya bueno podríamos decir que es un planeta enano sí pero ya no no se refiere a él como planeta como tal ya chicos hemos terminado adiós un fuerte abrazo hagan su tarea estudien estudien chicos estudien ya hasta luego hasta luego hasta luego por subir estudiar mucho un poquito no